Tenés en el Estado sobrevivientes, digamos, del kirchnerismo, del macrismo, del radicalismo, de administraciones anteriores y gente que labura de años, que literalmente son comunistas que siguen laburando en el Estado. Microgolpistas. Y como el Estado es tan gigante, por ahí es gente que todavía no se ha logrado, digamos, barrer, digamos, o terminar de echar para poner a los propios. Esto, acá repito, hay que poner a los propios. Esta es mi visión, ¿eh? Hay que poner a los propios. Y esto yo lo digo a título personal. Los propios a veces es un amigo, un conocido, que vos sabés que está con la ideología adecuada, digamos, que te da la confianza suficiente para llevar a cabo una tarea en la cual implica no traicionar la ideología del presidente, que es muy importante. Y en ese sentido yo soy taxativo. Tenés que poner a los tuyos. Gobernás, ponés a los tuyos. En eso es totalmente así y la cancillería es un cuerpo profesional. Y además, yo voy a decir una cosa y quizás que va hasta en contra de alguna iniciativa que vi, digamos, de algún ministerio, que era el tema este de... No estoy de todo en contra, digamos, del examen de ingreso y el tema ese, ¿viste? Para entrar a laburar el Estado. Sí, de idoneidad. Considero que tiene que haber idoneidad, pero también tiene que haber selección ideológica y compatibilidad, digamos, ideológica de la persona que está entrando. Dos factores. De pronto...